Se robó porque debía mucho a la FI y él no pagaba nunca, tenía de Estados Unidos, de Japón y de Inglaterra. No pagaba a la FI, tenía deuda hasta el techo de la FI. Bueno, hoy nos vamos al Parque Centenario, Gris. ¿Qué onda? Nunca fuiste nada. No, no, no. Es la primera vez. Vamos a ver qué cositas descubrimos y qué cosas interesantes podemos crecer. Tenemos una misión, buscar como siempre videojuegos. Obvio, obvio. Y lo que haya vamos a tratar de mostrarlos y espero que ustedes nos gusten. Nos vemos ahí. Bueno, Gris, acá estamos en un stand. ¿Qué es lo que más te llama la atención? A mí lo que me gustan son estos iconos de caquita. Sí, bien. El nipón. A mí lo que me mató es esa Lara Croft, boludo. Y está zarpado. Está muy bueno. Mirá ese Joker. Yo creo que es el Romero de la serie. Sí, de la serie original. Está muy bueno. Está muy, muy bueno. Y ese Pantro. También. Acá tenemos en un puesto de un artista. Un personaje del Parque Centenario que hace cosas divinas. Muy bueno. Mirá los muñecos estos de Zootopia. No, me morí. Pero no los veo muy seguido. El de atrás es Harry Potter, si no vemos. Y la cola de... De pelitos, sí. Está muy bueno. Che, y mirá esto qué loco. Son 20.000 cada uno. Si sos fanático de Boca, tenés que tener un Bacardi. No, no. Tenés... Es real. Y unas de ellas están 10.000, cualquiera. 10.000 pesos cada una. Están las también las enfermeras de Silent Hill. De Silent Hill. Todas pintadas a mano, ¿no? Todas pintadas a mano. Todas pintadas a mano. Todas pintadas a mano. No, muy bueno. Muy bueno. Acá tenemos Conan. Deadpool, para no faltar. La cabeza de Deadpool. Deadpool, para no faltar de alcohol. Me hace acordar un cuento de Stephen King, ¿vale? Está bueno. Está bueno. Tiene la broja en la manita. Sí. Ah, esos eran los que te abrazaban. Sí, te paraban. Sí. Pero de todo. Acá teníamos de todo. Mirá esto, ¿qué es eso? A mí me llaman la atención estas cosas que son extrañas. ¿No es un Furby eso o algo así? Se ríe, canta. No, no te creo. ¿No es un Furby eso o algo así? Tiene un Furby. Ah, Furby. Ah, Furby. Ah, Furby. Ah, Furby. Wow. Acabás de crear una necesidad en mi vida. Sí, es como una pelusa. Muy bueno. Es buenísimo. Libra, se mueve. Está buenísimo. No, remisionate. Esperá, te pasá para abajo. No, está muy bueno. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Furby. Furby. Se mueve, dale. Es viejito, del 2011. ¿Sí? Del 2011. Acabamos de encontrar algo que nunca vi. No, yo tampoco. Me encanta. Me encantó, boludo. Me encanta. Estás lindo el juguete. Estás lindo. Estás lindo. Bastante bien. Estás bueno. Sí, sí, sí. Sí, obvio. Estás bien. Se llaman en el 2011. Un milito. Un movimiento que tiene todo. Sí. Esquisitina le de la peli Muertos de Risa. Una comedia está buenísima, la tienen que ver. Es muy buena película. Sí. Nunca me lo imaginé. No lo ha dicho, ¿no? Me parece un art toys. Es una comedia, pero es muy buena. Está muy bien. Muy bien. ¿Qué encontraste acá, Cris? Encontramos un hogar que es el paraíso de los coleccionistas gamer, boludo. Mirá lo que es esto De Atari de 5200 Hunger Hunt Y el Book Rogers Y para no quedarnos cortos También tenés PCP Vos sos refón de la PCP Amo Sony Amo Sony Mirá, acá tenés Nintendo Sega No Este juego era muy fun Alien Storm Que salió una remasterización ¿Puede ser? No, no salió Pero la carátula es cualquiera Eso es Resident Evil Este es el juego de Sega A ver Este es el juego de Sega El Rey León Boludo Si, era un Si, era el de Power Rangers También lo rejugué Era un refán de Power Rangers Y este, el del monito Que escupía fuego Ese es el Toki Toki Buenísimo, boludo Muy bueno Este era el Super Mario Ese no es el Wonder Boy Es el Wonder Boy Ah, no es el El Mario Tiempo parecido al Mario 2 Porque había salido un Mario Que era el Wonder Boy Creo que el 9 Y tenía La etiquetita del Mario Yo me acuerdo que yo compré También uno de Pokémon Y era re chino Si, si Había un montón Un montón de copias Si, había de todo Pero uno quería jugar un juego de Mario El Street Fighter and Family Que te sacaban el Street Fighter and Family Con esos pixeles Y ahora los quieren todos Claro, si Estamos entre enfocando Y matando mosquitos Si, estamos en la guerra contra The World Y mosquitos Lo que están bonitimos son estos G.I. Show Estos G.I. Show están tremendos Y es que son los clásicos, boludo Mirá esta nave Está buenísima Tanque Yo me lo hago la lengua Está buenísimo Sí, tripío Le hago buches cada día por medio Con agua O no ¿Cuál es este? Sí, es el de El Star Wars Tiene otro nombre Me parece que me cagaron ahí Dice TC14 Me parece que no Lo hacen para coleccionar, boludo O sea, es el mismo de siempre Pero lo que más me llamó la atención Es esto Golpe a la nostalgia Gigantesco, amigo Yo, boludo He tenido un cumpleaños Que me regalaban dos O sea, era el regalo de un cumpleaños Porque No sabés qué regalarle a alguien Y le regalás eso El perfume Paco Sí, tal cual Igual mirá esto, boludo ¿Qué viste? ¿Qué es esto? Pam, pararam, pararam, pam, pam ¿Qué es eso? ¿Este no es de Megaman? El enemigo de Megaman Es el de Megaman Es el de Megaman Es el de Megaman Es el de Megaman Pero El Ekman, ¿no era el Ekman o algo así? El Ekman Puede estar Un Jerry que venía de una patineta Lo tenía cuando era chico, boludo O sea, le falta la patineta de lo que va abajo Sí Un skate Pero ¿Qué fue un vuelven a la nostalgia? Sí, mal, posta Doleo Muy bueno Mirá este, boludo, el candelabro de La Bella y la Ve Lumière, Lumière se llamaba El francés Muy bueno Que hablaba todo así Sí Muy bueno Está copado Sí, sí Y acá, bueno, obviamente Siempre las Tortues Que la están rompiendo Mario Mario sin sombrero Ese es de la colección del McDonald's, ¿no? Exactamente ¿Cuál te traía recuerdos, el Jerry? Sí, mal, boludo ¿Te traía una patineta, ese, no? Sí, traía patineta ¿Te traía recuerdos? Sí, sí, sí Bueno, llévatelo No, 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 si tú te traías arriba de la copa rojo No, 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 no en los estudios universales en el año 96 se hizo un corto de media hora y después de ahí sacaron personajes inventados y claro la tengo que ver porque no lo vi está buenísimo es un corto de media hora que se mezcló tanto en el teatro y la primera función fueron Schwarzenegger y Lord Fornum hicieron la función después de ahí ya eran actores secretarios o dobles pero la primera función es que eran ellos dos mira que buena onda tengo los folletos de esos que no tenés vos igual super data que yo no sabía iba a mandar fruta iba a mandar fruta muy buena muy buena y Cris qué onda qué te parece el parque está bueno hubo pocos puestos no mataron los mosquitos pero encontramos cosas copadas sobre todo videojuegos algunas figuras de colección me gustó bastante bien bueno por primera vez así que yo soy claro es la primera vez que vengo que seguramente muchos van a decir como la primera vez pero nada me pareció muy copado tendría que venir a ver días que no estén tan mosquitizados boludo ojalá así ojalá más adelante vamos a venir seguro así que gracias chicos por estar suscríbanse ya saben y no a la próxima hasta la próxima queridos